Y le comento que ya dio inicio la primera muestra de documentales en homenaje al poeta salvadoreño Roque Dalton denominado Roque, poesía, creación y solidaridad por un mejor país y el fin de la impunidad en el marco de los 80 años de su nacimiento y 40 de su asesinato. Alejandra Arenívar con el reporte. Y aquí tengo familia que tiene en casa, pero... Con esta muestra de documentales se pretende establecer un nuevo espacio para los audiovisuales en El Salvador. La iniciativa surge de la familia Dalton, el Museo de la Palabra y la Imagen y de la cineasta austriaca Tina Leish. Es un orgullo como productora estar presentando finalmente acá en El Salvador y que Cinépolis haya abierto las salas de sus cines para presentar Roque Dalton Fusilemos la Noche. Así que hacemos la atenta invitación a todas las personas que están viendo que por favor se acerquen a las salas de cine a presenciar del 12 al 18 de mayo esta muestra de documentales en honor a nuestro poeta Roque Dalton. Los que ampliaron el canal de Panamá. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Como punto principal de la muestra se exhibirá el documental Roque Dalton Fusilemos la Noche de la directora austríaca Tina Leish, el cual retrata la vida de Roque a través de testimonios de sus amigos y familiares, compañeros de lucha y amantes. Los revolucionarios que matan para castigar la discrepancia. Celebrar la obra de un poeta como Roque Dalton y también abrir el espacio a los audiovisuales salvadoreños para que los realizadores nacionales puedan a través de esta muestra que pensamos que pueda estar todos los años porque eso es un poco la idea que tiene Cinépolis también, que tenemos todos nosotros, que se abra un nuevo espacio para el cine nacional y para el cine extranjero que tenga temas también que sean interesantes, que no son fácilmente vistos a través de las salas comerciales. Y entonces esto es todo el objetivo y estoy verdaderamente muy alegre de que va a haber una semana con producción nacional en homenaje a Roque Dalton. En esta conmemoración en abril vamos a ir con Juan José Dalton a la Universidad de Boston y vamos a presentar esta película en Boston y también vamos a presentar la exposición no solamente en la Universidad de Boston sino también en las comunidades salvadoreñas en los Estados Unidos. La muestra tendrá lugar en Cinépolis Galerías del 12 al 18 de marzo a las 7 de la noche. Además se presentarán otros documentales nacionales como Entre los Muertos, Su Personero, Circo, Quimeras, Llevarte al Mar y César Menéndez, el cazador de fantasías. La invitación está hecha para que se acerque y conozca más de las producciones nacionales.